La clave para la gobernanza de un país es mejorar la vida de su pueblo. El agua hace flotar el barco, pero también puede hundirlo. Estas son algunas de las frases clásicas de la historia de China que, como toda filosofía, nos pueden ayudar a entender el desarrollo de un país, su cultura y, por supuesto, también su actualidad. Bienvenidos a Diálogo CGTN en Español. Muchísimas gracias a todos por acercarse. Muchas gracias, Patricio Justo, director del Observatorio Sino Argentino. Muchas gracias por la invitación. Un gusto. ¿Qué tal, Camila Akihan, coordinadora académica de la Especialización de Estudios en China de la Universidad de Lanús? Un gusto y gracias por la invitación. Muchas gracias, Gonzalo Tordini, director del programa estratégico Sino Argentino. ¿Cómo estás, Andrés? Gracias por la invitación. Muy bien. Bueno, ¿qué reflexión les dispara, en principio, las frases que repasaba recién en la presentación? Bueno, en primer lugar, me parece que esto que planteabas de, a través de la filosofía, poder entender qué es lo que está pasando y qué es lo que pasa en China, es la clave. Me parece que ahí hay una clave. Comprender la tradición de las distintas escuelas de pensamiento es fundamental. Luego, entiendo que el pueblo, el concepto de pueblo, para entender el desarrollo de China, es un concepto central. Xi Jinping, en marzo de este año, en un foro de partidos políticos de alto nivel, ha planteado al pueblo como el motor de la historia y como la fuerza profunda capaz de llevar adelante el proceso de modernización de China. También ha aportado mucho, a nivel filosófico y conceptual, con el sueño chino. Este gran concepto que plantea un horizonte de prosperidad, de armonía, que pretende revitalizar la nación y llegar hacia esa nueva China en 2049. Entonces, me parece que ese motor para el Partido Comunista y para todo China de poder lograr el desarrollo a partir del bienestar del pueblo en búsqueda de esa felicidad. ¿Patricio? Sí, efectivamente, tengamos en cuenta que China es una civilización milenaria, de las más antiguas que existen en la antigüedad, donde distintas escuelas de pensamiento han ido moldeando los comportamientos políticos de esa sociedad y las distintas orientaciones. Pensemos que uno habla del comunismo chino, es un granito de arena en un mar de cientos de años de historia. Y efectivamente, incluso en esta etapa comunista, las fuentes confucianas, sobre todo, están muy presentes. Están muy presentes en la inspiración, incluso de las políticas públicas. Así que coincido, lo conceptual, desde el punto de vista filosófico, es muy importante y ayuda a explicar mucho. No solo de la China actual contemporánea, sino, por supuesto, de la China antigua. ¿Notás, Gonzalo, también ahí un nexo entre la filosofía y las políticas públicas? Sí, totalmente. Comparto con lo que decía Camila, Patricio. No se puede entender, como no podemos entender nuestra identidad, nuestra pertenencia sin conocer nuestra historia, no podemos estudiar, conocer China sin conocer su historia. Y la filosofía china, la tradición, la cultura muy distinta al desarrollo en Occidente de los fenómenos sociales y de los grupos sociales, de cómo influyen en la composición, en el gobierno, en la conformación del Estado. La única civilización más antigua vigente hasta la actualidad, que no lo podemos entender sin entender el confucianismo, el concepto de orden, de armonía, de jerarquía. No es posible entender la conformación de un partido comunista chino sin entender la jerarquía del confucianismo, el concepto de orden, de la relación familiar, la familia como el eje y el núcleo central del componente del orden social chino, desde el confucianismo, del comunismo, en el nacionalismo y en la modernidad china, el concepto de familia y de orden. Me gusta mucho este concepto entre el nexo de la filosofía antigua con el proceso de modernización chino, que ha sido muy fuerte en las últimas décadas, ¿no? Sí, y que justamente lo que veníamos comentando, esta tradición, la tradición de las distintas escuelas de pensamiento que sigan vigentes, hoy en día tiene que ver con esta habilidad también de adaptarse y este espíritu también pragmático de poder recuperar lo que es valioso de cada una de estas tradiciones, de cada una de estas escuelas de pensamiento, para poner a disposición de un camino. Los gobernantes son sabios en la medida que saben adaptarse a la situación, ¿no? Y hoy en día China tiene muchas iniciativas, no solamente para pensar su propio desarrollo, sino para interpelar al resto de la comunidad global en función a los retos y a los desafíos que tiene, ¿no? Entonces, cómo a través de este espíritu que viene de una filosofía tan milenaria, bueno, también sirve para pensar cómo China toma este rol proactivo hoy en día con sus iniciativas de la globalización, de la civilización global, la iniciativa de la franja y la ruta de la seda, todas iniciativas que interpelan a toda la comunidad. Patricio, me quedo ahí con una palabra para retomar de lo que decía Camila, que es la palabra adaptación, ¿no? Y me parece que también tiene una característica de las últimas décadas de la modernización de China, la adaptación, ¿no? Sí, absolutamente. Adaptarse a circunstancias tanto domésticas como externas muy diversas y por lo general muy hostiles. Esta prosperidad que nosotros vemos de China también es muy novedosa, es muy reciente y China para atrás pasó su famoso siglo de humillación, que en realidad es un poco más porque es el siglo XIX y gran parte del XX, donde la población fue masacrada, diezmada, invadida, dominada, colonizada y previo a eso tenemos una China que era uno de los países, si bien más importante, estuvo periodos de auge con algunas dinastías, venía en una franca decadencia ya de dos o tres siglos. Entonces vemos toda esta prosperidad y la habilidad que han tenido los líderes comunistas, más allá de las características que tenga ese sistema, que es distinto al nuestro, para adaptarse. Y la continuidad en los liderazgos, de incorporar y no, digamos, contradecir a lo que hizo el anterior. China se va haciendo más poderosa, hay nuevas ideas, hay nuevas propuestas. Cuando China era más pobre, recién emergía, era una visión mucho más modesta y más enfocada en lo doméstico. Claro. ¿Y vos, Gonzalo, crees que hay justamente una virtud en la adaptación? La virtud como adaptación al cambio constante de las dinámicas de las fuerzas sociales, como la entiende la filosofía china, que la sociedad, el pueblo está en constante movimiento, como la fuerza de la naturaleza. El pueblo como una fuerza social equivalente a las fuerzas de la naturaleza, en constante cambio, en constante necesidad de adaptación. Y para entender el proceso de reformas constantes en China, sin esta concepción de éxito, exitista occidental, donde las reformas son graduales, donde se prueba y sin miedo al error, y en menor escala, que se nota en los procesos de reforma y apertura, donde se establece que toda política pública, comercial, política económica, tiene que ser primero probada en algún sector, en un área, por ejemplo, de China, para después ser expandida al resto del territorio. La virtud en la adaptación, que retoma la reforma y la apertura, y la prueba, ir tanteando, por ejemplo, probando en áreas de libre comercio, o áreas abiertas al comercio exterior, en determinadas áreas más cercanas a los puertos, para probar, para que también se adapte la población gradualmente, y si tienen éxito, ir expandiéndolas hasta el día de hoy. Retomando las frases clásicas, hay una que dice que cuando las dinámicas del mundo no se fortalecen, se debilitan. Cuando el estado del mundo no avanza, retrocede. ¿Qué reflexión les dispara? Bueno, yo creo que si pensamos en el contexto actual, y esto que hablábamos en función de los desafíos, en un mundo en constante transformación, en un mundo en un escenario que tiende al multipolarismo, y en donde se están generando, y China es promotora de la creación de espacios de cooperación, que quizá no son de cooperación occidental, sino que tienen que ver con el sur global, que son nuevos espacios que se generan, y nuevas institucionalidades. Como China es promotora de la creación de esos espacios de cooperación, para que también se generen nuevas institucionalidades, como por ejemplo el nuevo banco de desarrollo, el Banco Asiático en Inversión e Infraestructura, todas institucionalidades que vienen a plantear un esquema de gobernanza, que según mi parecer es una iniciativa de mundialización inclusiva, en donde no excluye, en donde piensa una red global de países que puedan vincularse sin inviscuirse, y sin condicionar económicamente o políticamente las realidades nacionales de cada país, y en donde la propuesta de desarrollo que plantea China es una propuesta que se recuesta sobre un modelo productivo de infraestructura, de conectividad, y no sobre un modelo de especulación financiera que tanto daño le ha hecho a países como el nuestro, y transformándonos en un continente el más desigual del planeta. Así que me parece que un poco estas frases apuntan a que nadie se salva solo, a que China es consciente que no se puede desarrollar en un mundo que no se desarrolle. Patricio. Coincido que hay una visión de China más globalista. Pensemos que, de vuelta, volviendo a esta historia milenaria, esto es muy reciente lo de la apertura, y es una experiencia nueva para China. No es que esto se está desplegando de manera tan, digamos, fácil. Hay lo que hemos mencionado también, esta cuestión de intereses contrapuestos, prejuicios. Entonces, para China también es una lucha en el marco de ese proceso de globalización, va luchando contra eso. Pero, si uno toma la cantidad de países que se adhieren, que son socios importantes de China, que integran las organizaciones donde China también participa, la verdad que viene con bastante éxito, más allá de esa resistencia que básicamente es de los Estados Unidos y sus principales aliados. ¿Qué va a pasar con el BRICS, la Organización de Cooperación de Shanghai, y otras que podríamos nombrar que son como foros alternativos a la OTAN, al G7, etcétera? Por ahora vienen en ascenso, cada vez más países se quieren sumar. Eso tiene un límite y probablemente que sí lo tenga, y vayamos hacia un mundo más multipolar y más confrontativo también. Es importante también tener claro desde las perspectivas, por ejemplo, de Argentina, cómo nos paramos frente a eso, qué diagnóstico hacemos. Vamos a tomar partido por alguno, vamos a tratar de tener una integración inteligente que nos permita también reforzar nuestras asociaciones históricas, que también son importantes. Bueno, creo que desde la perspectiva nuestra nos impone ese desafío, de pensar y planear. ¿Gonzalo? Decías, lo que no se fortalece se deteriora en la política china, como el cuerpo, como las relaciones. China entiende el grupo social como un sistema, como el que se deteriora a pesar de si no se fortalece, y si no se invierte, y si no se dedica a tiempo. Esto lo llevo en las comunidades chinas, lo llevo al sistema comunista chino, y hoy lo ofrece, respetando los distintos sistemas sociales del mundo, a un destino que plantea China como un destino compartido para la humanidad. Hay una palabra que me parece que marca mucho la modernización china de las últimas décadas, pero seguramente también la de muchos otros países, que es el trabajo, ¿no? Y justamente sobre la palabra trabajo, me parece que ahí hay un concepto fuerte, que también remite a una frase clásica, que dice que mientras se mantengan los principios fundamentales, todo el trabajo se dispondrá como es debido. Y ahí, sobre ese punto, ¿creen que hay un concepto fuerte con respecto al trabajo? Bueno, nosotros sabemos que los chinos tienen una cultura del trabajo impresionante. Esa visión colectiva, comunitaria, tiene que ver con que cada chino, con su trabajo, esté en el sector que esté, en el lugar que le toque. Ocupa un rol central en la comunidad. Entonces eso de la disposición como es debido es una frase típica de China, que uno puede decir no necesariamente comunista, es una frase que uno podría retrotraerse mucho más atrás en el tiempo y es la misma visión que sigue perdurando, ¿no? Es una visión filosófica, en todo caso, que atravesó los años. Exactamente, es un engranaje, es la sociedad como un engranaje donde cada uno cumple un rol y todos son importantes. No el individuo, sino el todo en su conjunto. Es una visión confuciana, no es como la occidental. Claro, eso iba a plantear, antes Gonzalo lo dijo, esto de las jerarquías tanto en la familia como en la sociedad, como en el trabajo. Digo, son las raíces confucianas que se pueden ver también en el proceso histórico actual que encara China, digo, que persisten y que están en el pensamiento de Xi Jinping también en esta nueva era atrás de la modernización de China. Como es debido, también entiendo que a través de la filosofía china habla de la honestidad que está en los principios confucianos y es un eje en toda la historia china, hasta la lucha contra la corrupción de actual y desde hace unos años del gobierno chino. El confucio habla de la honestidad personal, de las virtudes en la familia, pero principalmente en las funciones de gobierno. Y de la proyección a largo plazo y lo que, como decía Patricio, lo grupal por sobre lo individual. Para entender cómo funciona una empresa china como el gobierno, como una familia, como un pueblo, es imposible entenderlo individualmente, como lo entendemos desde Occidente, sino cómo se conforman desde clanes familiares que lideran familias, áreas del gobierno, lo familiar, lo intragrupal, cómo se relacionan los grupos entre sí, no de forma individual. Y recién hablabas sobre el mundo del trabajo y quizás podemos encontrar incluso algunas particularidades en cómo se organiza el trabajo. Me imagino también muy marcado por esta cuestión de la filosofía china, ¿no? Porque entiendo que hay muchas particularidades en cómo se concibe el trabajo y cómo es el mundo puertas adentro, el mundo del trabajo de una empresa china, ¿no? Cuando uno va a la administración pública de China, entiendo que Gonzalo, quizás vos también han tenido oportunidad de interactuar, cuando uno se junta con un ministro en China, con un secretario, hay gente con una trayectoria impresionante que apabulla comparado a lo que son nuestros cuadros, sobre todo. Pero eso de la meritocracia, el esfuerzo, el trabajo duro, es algo realmente destacable. ¿Podemos copiarlo? Me parece que no, pero como modelo es algo muy interesante. Comparto con lo que decía, dice Patricio, complementado con un Estado que interviene para dar las posibilidades a acceder a esos méritos. Se nota mucho en los accesos a las universidades. Claro, el mérito sobre una base de acceso a oportunidades para desarrollar ese mérito. Hay exámenes muy exigentes para poder ingresar a las universidades y el nivel de formación también está a la altura del nivel de exigencia que después tienen los cuadros políticos. o los cuadros técnicos o los profesionales. Es una exigencia muy fuerte. Alguno hasta puede decir es cruel, visto desde afuera, de cómo se sufre, porque eso define el futuro de un niño, el famoso Gaokao, que es el examen para ingresar a la universidad. Y según esa nota, es el ranking de universidades al que vos podés acceder. Pero es muy interesante también lo que hace China. El chico que es pobre, pero que se fuerza y que demuestra, puede acceder a becas. Y ese chico no es visto de una manera, ah, este es el que consiguió la beca porque se le dio a alguien. Es más respetado, porque viene más de abajo y por conseguir esa beca, en esa circunstancia tan desfavorable, además se esforzó y logró ese lugar. Así está China en el mundo en este momento. Si uno ve la posición de China en el mundo, hay que entenderlo también desde ese lugar. Hay coincidencia entre las tres que se trabaja mucho en China. Y se estudia mucho. Y se estudia mucho. Y se trabaja, sí. China no se entiende si otra de las virtudes, que es la humildad, a través de toda la historia china, la humildad, la humildad de un alto funcionario, como de un académico, como de un amigo chino, que no manifiesta sus logros. No se expresan los logros ni laborales, ni económicos. Es una humildad confuciana que siguió transversal en toda la historia. Hoy es para los jóvenes, como decía Patricio, desde lugares remotos de la montaña, que gracias al Gaokao acceden a la universidad y en las grandes ciudades con este espíritu de sacrificio y de humildad. De lograr el acceso, la ascendencia social a través de un mínimo garantizado por el Estado en la distribución de las oportunidades. También hablábamos de las cuestiones que se impulsan a nivel global y voy a otra de las frases clásicas para entender también un poco el contacto de la idiosincrasia china con los desafíos globales. Tal vez el desafío global central que tenemos hoy es la cuestión ambiental. Y la frase dice todas las cosas nacen de la armonía de la naturaleza y cada una tiene su propia forma de nutrirse de la naturaleza y crecer. ¿Hay también ahí un vínculo de la filosofía china con la naturaleza? Por supuesto que la armonía entre los seres humanos y la naturaleza es un concepto también tradicional y del taoísmo también. Uno mira en expresiones como artísticas el lugar que tiene la naturaleza en función a la escala que puede tener el ser humano es mucho mayor, se respeta, es otra forma de entenderlo que quizás en Occidente en donde el ser humano domina la naturaleza. Y creo que esta cuestión filosófica pero comprendida desde una demanda actual para todos los países que es la agenda ambiental es algo que China ha recuperado lo ha puesto en agenda en los últimos planes quinquenales. Tiene un correlato en la creación de un ministerio hace poco tiempo de crear un ministerio en ecología y ambiente. Esto que comentaba Gonzalo de la prueba y el ensayo con las zonas económicas especiales también lo está haciendo China en materia ambiental con la creación de zonas de desarrollo sostenible y es una agenda que bueno está muy presente China toma un rol protagónico y me parece que se propone poder reducir los efectos que también todo el proceso que viene llevando de industrialización y de desarrollo tiene sobre el ecosistema. Es consciente de eso y por eso en los últimos años hemos visto cómo ha tomado esa agenda como propia. Y Patricio cuando vemos incluso ya hablando más de la relación bilateral si querés entre China y Argentina cuando vemos los proyectos de inversión muchos justamente están relacionados a, bueno también por el potencial claro que tiene Argentina en ese aspecto a las energías limpias a las energías limpias a la transición energética y demás ¿no? Ya tenemos muchos parques eólicos algunos en la Rioja en Chubut tenemos el mayor parque solar de Latinoamérica en Jujuy que de hecho va a seguir ampliándose y Cauchari 1, 2, 3 ya tenemos por la tercera fase y realmente hay un potencial gigantesco que todavía está subexplotado hay que incluir también la energía nuclear la energía nuclear es una energía limpia ¿sí? No deja huella de carbono como dejan los fósiles obviamente que cada vez que hay un accidente es infinitamente más grave pero ha habido muy pocos en la historia y generalmente por falencias más humanas que de la propia energía que es buena los reactores de hecho que se están usando en la actualidad nosotros tenemos una tecnología propia ahora China quiere con su tecnología construir un reactor nuclear acá eso también es importante para nosotros seguir diversificando nuestra matriz energética incorporando más energías limpias dio casualidad China aparece como el principal país como fuente de esas inversiones así que eso también tenemos que seguir aprovechando vos cuando hablabas del proyecto de energía nuclear estás hablando de Atucha 3 que sería la cuarta central nuclear que es un proyecto que entiendo que además está dentro de las últimas conversaciones que hubo entre Argentina y China ¿no? Al principio eran dos centrales se firman en el 2014 el primer memorándum llevamos a 10 años de esa firma como tantos otros proyectos por ahí han quedado ahí termina reduciéndose a una central que es con tecnología Hualon One que es una tecnología que solo se usa en China y hay algún otro proyecto experimental en otro país pero nosotros seríamos el primer país de Latinoamérica en usarlo hay fuerte presión de los Estados Unidos China nos está ofreciendo un financiamiento espectacular pero nosotros no paramos de pedirle más y ese es el tema de alguna forma que ha trabado pero ojalá que se pueda hacer porque en ese sentido China puede ser un socio muy importante y nos va a ayudar como te decía a seguir diversificando nuestra matriz en una fuente de energía la nuclear en la que Argentina ha sido pionera en la región no nos olvidemos de eso y en medio de un mundo cambiante y con muchas dificultades no sé pienso en los últimos años la pandemia la desaceleración del crecimiento económico que se da a nivel global ¿ven mayores respuestas del multilateralismo? creo que el multilateralismo quizás es muy pronto para decir si está dando respuestas si está dando señales yo creo que ya hay una agenda de tomar preocupaciones que suponen estos desafíos que tenemos hoy en el mundo y desde nuevas institucionalidades que ya llevan algunos años y que también necesitan otros recorridos empiezan a fortalecer para buscar estas respuestas de manera conjunta digo en el caso de nuestra región creo que tenemos que ver la capacidad de inteligentemente aprovechar este escenario y frente a las iniciativas que estuvimos comentando recién que tiene China para el mundo poder tomarlo como una herramienta de desarrollo propio aprovechar la situación de que junto con Brasil somos economías y países complementarios y ver de qué forma estas iniciativas estas propuestas nos permiten a nosotros poder crecer poder agregar valor a los recursos estratégicos que tenemos y pensar no solamente en una mirada nacional sino también en estrategias regionales que permitan hacer crecer las economías regionales con esto me refiero a las estrategias subnacionales que por ahí tenemos entre provincias de Argentina y provincias de China que nos permiten tener otro tipo de vínculo en otro nivel pero que también fortalecen pymes porque hay un relacionamiento también a nivel provincia exacto y me parece que eso es una estrategia porque bueno también permite con otros actores locales pensar también procesos de desarrollo me parece muy interesante y desde mi interés puntual de lo que es lo académico me parece que ahí las universidades también tienen un rol para ser un factor que dinamice la articulación entre distintos sectores locales para pensar su participación en el marco de estas estrategias y Gonzalo, Patricio ¿qué reflexión hacen sobre esto? me parece interesante lo que decía Camila de las universidades y el resto de las organizaciones intermedias las que están cerca de las personas puede ser una universidad un club medios de comunicación sindicatos todos los que están y representan o comunican o tienen una voz en nuestra sociedad que se vinculen entre sí con contrapartes chinas de colegios instituciones educativas de todos los ámbitos que se vinculen los pueblos la China tiene una asociación de amistad con el pueblo extranjero que coordina todos estos vínculos no gubernamentales entre las personas y entre sus instituciones y representaciones que es muy interesante para fomentar desde las bases la cooperación para el beneficio de nuestras instituciones también sí, totalmente de acuerdo incluyo a los think tanks perdón porque yo en mi caso dirijo un think tank tenemos muy pocos debiera haber no sé 20, 30, 40 think tanks ya estudiando China somos muy poquitos es difícil conseguir recursos es difícil conseguir apoyo porque China sigue siendo un tema todavía exótico lamentablemente para nuestra clase dirigente empresarial incluso en el ámbito de la academia cuesta meterse usar un proyecto vos lo sabrás un proyecto que tenga que ver con China conseguir fondos para eso pero bueno de a poquito se viene avanzando si uno compara como estábamos 10 años atrás yo diría que estamos mejor pero estamos atrasados con respecto a otros países que ya han dado saltos cuanti y cualitativos muy importantes si regionalmente me parece que está bueno destacar que no solo Argentina está adherida a la iniciativa de la franja y la ruta sino que es el segundo país de la región en firmar el plan de cooperación que vendría a ser como esa hoja de ruta para poder empezar a trabajar todos estos proyectos de los que venimos destacando y volviendo a las frases clásicas citadas por G hay una que dice que el secreto para hacer un buen plato es saber reconciliar los sabores ¿qué te dispara? te voy a contestar con otra frase de Xi Jinping que dice que una sola flor no es la primavera sino que hay que regar el jardín global y me parece que justamente habla de aceptar las diversidades de convocar a todos los actores a la mesa y de en esta iniciativa bueno buscar las respuestas a los desafíos de manera colectiva ¿y a ustedes les dispara más o menos lo mismo? primero a mí me dispara la comida china que tiene que es muy rica que es muy rica y tiene toda esa variedad incluso toda esa variedad cultural los chinos están muy orgullosos de su comida toda esa diversidad que se ve en los platos regionales hoy toda esa abundancia de comida y de esa hospitalidad y de brindar comida hay una impetuosa necesidad de satisfacer su necesidad de seguridad alimentaria y donde Argentina es un productor importante de alimentos que tenemos que equilibrar entre la exportación también llevándolo a otro al plano más literal necesitamos también satisfacer nuestra seguridad alimentaria de forma urgente en Argentina y poder exportar también esa variedad y nosotros en Argentina tenemos también todos los condimentos culturales sociales para un buen plato claro China tiene una visión pluralista de las relaciones internacionales de la sociedad en general pero las relaciones internacionales donde es una visión que el conflicto es recurrente pero no necesariamente eso es algo negativo no es algo necesariamente que bloquea finalmente la cooperación puede haber diferencias puede haber conflicto entre distintos pueblos pero finalmente todos podemos ser parte de esa misma comunidad destino compartido que propone el presidente es una visión filosófica que por supuesto se contradice muchas veces con las visiones que predomina en occidente pero repito pluralismo y diferencias que no necesariamente derivan en divorcios o conflictos permanentes sino que siempre está la alternativa de poder cooperar y asociarse eso es para mí lo más rico que tiene la visión de política exterior de China Patricio, Camila Gonzalo muchas gracias muchas gracias por formar parte de este especial de diálogo CGTN en España Chau